Música Y hoy el mar cruzando el atardecer Como un gran anonar Lleva a la mar y sale su loco mal y creer Juntos en la cosecha, cosechero, yo seré De tu voz, de tu esperanza, cantaré Con manos, con vidas, dejaré en el árbol mi corazón La tierra de Chaco, piedra, llena y montará Venderá mi sangre como un rojo sacucay Y será mi suco, mi sombrero bajo el sol Música Y no borrarlo en el sueño de amor quiero yo Música 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 Música